Esto es palillo, o chamba, un frutal sudamericano que dicen que es muy saludoso. Estas son las primeras hojas de una pitanga negra, al igual que las otras. Verán que son hojas brillantes, muy lindas. Bastante parecidas a las hojas que va a tener luego la planta, ¿no? La verdad que es muy linda. Y diferentes en tamaño a los arasá, que son estos de acá, que tienen más tiempo de vida y sin embargo son mucho más pequeños, aunque tienen más hojas. O sea que el crecimiento es muy diferente. Se trata de frutales todos de la misma familia, la familia de las mirtáceas. Gracias. 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 Gracias.